Hola amigos, en este video quiero contestar la pregunta ¿Cuánto cuesta una multa por exceso de velocidad en la Florida? Mi nombre es Fran Menéndez, abogado de multas de tránsito aquí en TicketFed y yo he peleado miles de tickets por exceso de velocidad. Y si usted ha recibido uno, no está solo. De acuerdo al Departamento de Vehículos Motorizados de la Florida, más de 5 millones de tickets se emiten cada año. Sin embargo, no todos los tickets por exceso de velocidad son iguales. Algunos pueden ser muy costosos. El costo de un ticket por exceso de velocidad depende de varias cosas. Por ejemplo, en qué condado fue que le dieron el ticket, cuántas millas por encima estaba yendo o si era una zona escolar o zona de construcción. Por ejemplo, en el condado de Miami-Dade las penalidades son las siguientes. De 6 a 9 millas por encima del límite conlleva una multa de $144 dólares y si es zona escolar o de construcción $169 dólares. También puede resultar en 3 puntos contra su licencia. De 10 a 14 son 219 que incrementa a 319 si es zona escolar o de construcción y 3 puntos. De 15 a 19 son 269 o 419 si es zona escolar o construcción. 4 puntos. Si es 20 a 29 ya estamos a 294 o 469 con 4 puntos. Y finalmente si estaba manejando más de 30 millas por hora no tiene opción de pago ya que es una audiencia obligatoria que puede resultar de 4 a 6 puntos contra su licencia. Como puede ver los tickets por exceso de velocidad no solamente son costosas pero pueden resultar en puntos contra su licencia. Estos puntos no solamente le pueden suspender la licencia pero pueden ser usados por las aseguradoras para incrementar su póliza o denegarlo completamente. De hecho una multa de tránsito solamente puede incrementar su póliza hasta 22%. Ahora si quiere evitar estas consecuencias recomiendo que pelee su ticket. Ya sea usted mismo si está confiado con eso o con un abogado experimentado en tickets de tránsito como yo. Si tienen alguna pregunta lo pueden dejar abajo o me pueden llamar al 305-775-3720. Si le gustó el video hagan un like y suscríbanse al canal.